Oscar como se le gana a Gervante Davis porque la verdad es una pelea muy importante y difícil pero yo sé que tú tienes la clave para esta victoria. Pues a mí, un peleador como Gervante, como es bajito, está pesado en sus caderas, así que y le dicen, se llama tanque por una razón verdad, porque pega fuerte y va a estar así buscando, va a estar buscando a Ryan García, pelear largo, usar los jabs, mantener la pelea en el centro del cuarelátero, eso va a ser llave. Eso me mejor que se lo has mencionado a Ryan, se lo has mencionado a Joe Gussie. Sí, sí, él sabe lo que tiene que hacer, ellos son inteligentes y saben lo que es el boxeo y saben cómo entrenar y la preparación y todo, así que no tenemos que decirle ninguna cosa. ¿Y una victoria qué significa no solamente para Ryan, sino para el equipo de Goldberg? Nosotros debes tener la estrella del boxeo. Sería grande, sería muy importante para el mundo del boxeo, sería muy importante tener al próximo superestrella, cargar el boxeo en sus hombros, eso sería muy grande para el deporte. Y nos queda muy atrás de Jaime Munguía, que también siempre quiere hacer grandes peleas importantes, Bello Ortiz, Alejo Rocha, entonces hay mucho talento. Hay mucho talento, estamos ya trabajando, finalizando la pelea de Jaime Munguía para junio, que estamos emocionados, Alejo Rocha quizás va a estar peleando en la cartelera de Crawford con Spence, porque él es el mandatorio, así que hay muchas cosas muy buenas para Golden Boy, así que estamos emocionados y listos para todo. Y por último, Oscar, un proyecto nuevo que tienes con tu novia, este Holly Saunders, una liga de Exposed Sports. ¿Qué liga es la afición del final de Boxing que usted, que se prepara? Eso es de ella, eso es el negocio de ella, yo no más estoy aquí para apoyarla. No sé, pero cuando ya, digamos, empieza la liga, cuando... ¿Cuándo está empezando, Bello? ¿Cuándo está empezando a la liga de Exposed Sports? Oh, se empieza, uh, filmamos el 18 de mayo y se empieza en junio 1. ¿En junio 1? Sí. Pero eso es tu cosa. Eso es lo que dije, yo solo me fui a ir por él porque él es una buena idea de negocio, pero estoy en charge de eso. Ella está en charge. Sí, pero es algo que sería como el deporte perfecto para la afición del boxeo, porque como dice Holly, que las mujeres más guapas de Instagram. Sí, 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 va a ser algo bien único, va a ser diferente y obviamente hay audiencia para todo, ¿no? Claro. Y ella obviamente que es una, un cerebro, este, figuró, figuró una fórmula para, para atraer a los fans que quieren ver esa, ese tipo de, de, de contento, ¿no? Claro que sí, Oscar, gracias por el tiempo como siempre con Fino Boxing. Thank you, champ. Gracias.